Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas tardes. Aquí estamos en Historias de Nuestra Historia Como todos los domingos a las 13 y 15 Por aquí, por el aire de la radio pública Muchas gracias por todos los comentarios Sobre el programa de Alfredo Palacios Vamos a leer luego algunos mails Y bueno, vamos a hablar hoy de un personaje Muy poco transitado realmente De la historia argentina Un personaje protagónico realmente Pero dejado de lado Por razones que vamos a ir viendo Por su carácter revolucionario Eminentemente revolucionario Uno de los incómodos de la historia Uno de los grandes incómodos Uno de los hombres de los que se habla poco De los que no conviene hablar mucho De los incorrectos De los claramente incorrectos Estamos hablando ni más ni menos Que de Bernardo de Montiagudo Hombre que nació Quizás signado, ¿no? Porque nació en el año de la Revolución Francesa Nació un 20 de agosto de 1789 Cuando se estaba produciendo Exactamente en el momento que se estaba produciendo La Revolución en París O sea que ya es de otra generación Efectivamente Con respecto a los libertadores Él es, claro, es de la generación Más moderna, digamos Que nace al calor de la Revolución Efectivamente Un muchacho que va a estudiar en Córdoba Y que como muchos de sus compañeros de ideas Va a pasar por Chuquisaca Un lugar muy importante Una universidad realmente importante De una zona muy importante Quizás la zona más importante Renato de Río de la Plata Recordemos que la ciudad La Villa Imperial de Potosí Es una ciudad muchísimo más importante Que Buenos Aires, ¿no? Tenía 100.000 habitantes Tenía cosas que Buenos Aires no tenía A nivel cultural Bueno, de todo, ¿no? Y que la zona aledaña, digamos Cercana, también una zona favorecida En cierta manera Por este dinero que circulaba Y también esto hizo que tuviera Una universidad cercana Muy importante como la de Chuquisaca A donde fue a estudiar Mariano Moreno, Juan José Paso, ¿no? Tantos otros Y Bernardo de Montiagudo Con la diferencia es que Bernardo de Montiagudo Que se va a recibir muy jovencito Efectivamente, 19 años Con una tesis Un tanto conservadora Al principio De abogado La tesis se llama Sobre el origen de la sociedad Y sus medios de mantenimiento Sobre el origen de la sociedad Y sus medios de mantenimiento O sea, una idea De cómo conservar En cierta forma El orden establecido Sí, sí Pero al ser abogado La real audiencia Y al ser nombrado Defensor de Pobres Va a entrar en contacto Con otra realidad Y esto va a ir haciendo Que vaya modificando Sus opiniones Y se vaya acercando A los textos prohibidos A los grandes pensadores De europeos Y sobre todo Algo que acá rescatamos siempre Que es muy Desveñado Por la historia oficial Tan europeizante El contacto Con los pueblos originarios Y el pensamiento Y la acción De los pueblos originarios ¿No? Así claramente En Chukisaca Y en la zona Ledaña a Potosí Está vivo Todavía el recuerdo De las masacres Tremendas ¿No? De Tupac Amaru De Tupac Katari De los grandes Revolucionarios indígenas De las grandes Reviones que fueron Aplastadas a sangre y fuego Y está vivo Ese recuerdo ¿No? Y además entonces De toda la tradición Revolucionaria europea De la cual Montiagudo Da muestras De conocer mucho También está Esta otra vertiente Revolucionaria Muy importante ¿No? De quienes se sienten Herederos ¿No? Porque vos fíjate que Hasta ahora parece que La revolución fue un grupo De criollos Que quieren emanciparse De España Pero ellos se sienten Herederos como vos decías De Tupac Katari De Tupac Amaru Exacto Sí que Por eso digo Nunca está de más Insistir En esto Porque Está el nivel De desdeño ¿No? De ninguneo Que quizá la gente Vale la pena Hacer un alto En el camino Porque Hay gente que se asombra De ciertos Ninguneos mediáticos ¿No? Cuando se minimizan Ciertas cosas Se agrandan otras Se meten bajo La alfombra Otras cosas Pero esto es histórico El poder siempre lo hizo El poder siempre lo hizo Y lo hizo Y lo hace Con la historia Entonces Una cosa Que el poder Nunca quiso Admitir Ni aceptar Es primero La existencia De los pueblos originarios Ya vamos a empezar por ahí No les interesa El reconocimiento De la existencia Y mucho menos Que hayan tenido que ver En nuestra revolución fundadora Los manuales Y los libros correctos De los autodenominados Historiadores serios De la Argentina Llamados así Por sí mismos Lo cual no deja De ser una curiosidad ¿No? Alguien que anda por el mundo Diciendo Yo soy un historiador serio Le quita toda seriedad A esa supuesta seriedad La gente sabe De quien estamos hablando Bueno También por supuesto El ninguneo A esta cuestión ¿No? De que todo pasó Por Francia Los manuales Están plagados De antecedentes Que tienen que ver Con la revolución francesa Con la revolución norteamericana En algunos casos Con el pensamiento europeo Pero se ignora O se ningunea Esto O se lo menciona Al pasar Rebelión de Tupac Amaru Muy rapidito ¿No? Como en una línea Sin aclarar De que estamos hablando De como fue esa rebelión De cuales fueron las causas Y las consecuencias Las consecuencias Bueno La importancia De esa lucha Y todo esto Tan claro Estaba Esta importancia De la tradición Este Que tenía que ver Con Con lo indígena Que El primer escrito Importante De Bernardo de Montiagudo Publicado Justamente en ese año 1808 Que se va A graduar De abogado Y que es un año Muy importante Para América Y para España Es el año Que se concreta La invasión De Napoleón Sobre La península Y que comienzan Entonces Los grandes Planteos Disyuntivos Digamos De que hacemos ¿No? Inclusive Nace el silogismo De Chuquisaca O sea Dentro de aquella universidad La más importante De toda esta zona Pensemos Y volvemos A insistir O sea El centro del pensamiento El río de la plata No era Buenos Aires Buenos Aires No era una ciudad Donde hubiera Una universidad Había muy pocos Establecimientos educativos Había un colegio Al cual tuviste El honor De pertenecer De graduarte En el Nacional Buenos Aires Que fue El colegio De San Carlos Etcétera Donde se dictaban Algunos cursos De algunas materias Casi terciarias Podíamos decir Pero no había Núcleos de pensamiento Importante En Buenos Aires En 1808 Por ejemplo Como lo va a ver después Entonces Otro tema Que les debe preocupar A esta gente Tan racista Y tan neurocentrista Es que El corazón Del pensamiento Revolucionario Y el pensamiento Moderno Para decirlo Con todas las letras Estaba en Bolivia Lo que hoy Llamaríamos Bolivia El actual territorio Boliviano La actual ciudad de Sucre Digamos Chukisaca Que los temas Los libros Y la modernidad No estaban acá Venían de Bolivia De lo que hoy Hoy es Bolivia Esa gran universidad Y ahí se empieza A plantear Algo que Que es muy original Para América Era si América Tenía que seguir La suerte De España O podía plantearse Una alternativa Propia Y en este contexto Nace esta extraordinaria Pieza literaria De Montiagudo Que es el diálogo Entre Fernando VII Y Atahualpa Es una obra Que permanece inédita Que conocemos Fragmentariamente Y que es realmente Extraordinaria Porque ahí donde Va a volcar Leonardo Montiagudo Toda su sapiencia Ahí se ve Lo que sabe Este hombre De política Lo que ha leído Como ha leído A Rousseau A Volterra Montesquieu A Hobbes A los pensadores ingleses Que va a poner En boca De Atahualpa Todo ese pensamiento Moderno Revolucionario Y va a poner En boca De Fernando VII Evidentemente El pensamiento Retrogrado Eclesiástico Monárquico Por eso no se lo conoce Este es un antecedente Que demuestra La influencia Que vos decías De los pueblos originarios Absolutamente Porque él lo pone A Atahualpa Como el hombre Que se adelanta A los tiempos Es un diálogo Totalmente imaginario Entre dos reyes Que han perdido Sus reinos Que han sido despojados De sus reinos Fernando VII Por un lado Atahualpa Por otro Hay una ironía Evidente Porque Atahualpa Ha sido despojado Por los antepasados De Fernando VII Los reyes de España Vamos a leer Algunos fragmentos De este diálogo Realmente Interesantísimo Escrito por Por Montiagudo En Chuquisaca En 1808 Empieza hablando Fernando VII El más infame De todos los hombres vivientes Es decir El ambicioso Napoleón El usurpador Bonaparte Con engaños Me arrancó Del dulce regazo De la patria Y de mi reino E imputándome Delitos falsos Y ficticios Prisionero Me condujo Al centro De Francia Atahualpa Le responde El miserable Atahualpa El infeliz Soberano Del imperio Del Perú A tu lado Está Pues Que de injusta E inicua La conquista Habéis notado De España Por Bonaparte Ni te sientas Ni te admires Que de usurpada Y furtiva Igualmente yo Gradúe la dominación Que ha tenido En América El español Confesad Papal Atahualpa Venero al Papa Como cabeza universal De la iglesia Pero no puedo menos Que decir Que debió ser De una extravagancia Muy consumada Cuando se dio Y donó Tan francamente Lo que teniendo Propio dueño En ningún caso Pudo ser suyo Especialmente Cuando Jesucristo De quien han recibido Los pontífices Toda su autoridad Y a quien deben tener Por modelo En todas sus operaciones Les dicta Que no tienen Potestad alguna Sobre los monarcas De la tierra O cuando menos No conviene extraerle Cuando dice Mi reino No es de este mundo Cuando a sus apóstoles Les enseña Y encarga Que veneren A los reyes Y paguen Su tributo Al César ¿Queréis acaso Alegar la religión Que habéis introducido En mi reino Como título bastante Para poseerlo Impunemente? No, Fernando No Evita confundir Este santo nombre Con lo que fue Puramente injusticia De los españoles Tus desdichas Me lastiman Tanto más Cuanto por propia experiencia Sé que es Inmenso el dolor De quien padece Quien ve Tus desdichas Me lastiman Tanto más Cuanto por propia experiencia Sé que es inmenso El dolor De quien padece Quien ve Injustamente privado De su cetro Y su corona Extraordinario ¿No? Es algo extraordinario Es un alegato Difícil de responder De hecho se queda Sin palabras Religiosa Y jurídicamente impecable Impecable Absolutamente impecable Pensemos que nadie Decía esto En esta zona Del mundo En 1808 Pensemos todo el debate Que se produce En 1810 Van a faltar Van a faltar dos años ¿No? Para hablar De los derechos Etcétera Acá Está apuntando Al origen De la ilegitimidad De la propiedad Española De estas tierras A la donación Papal Donde dice Que es una extravagancia Porque da lo que no es de él ¿No? Y justifica además Jurídicamente Bueno Este es Bernardo de Montiagudo Y vamos empezando A entender Por qué no está Tan difundido En nuestras escuelas En demás lugares Este personaje Tan importante Y clave De la historia argentina Además Él aprovecha Este diálogo Termina este diálogo Con la primera proclama Realmente independentista Después de las famosas De Tupac Amaro Y Tupac Catari En esta zona Y lo hace en Boca De Atahualpa Justamente Habitantes del Perú Si desnaturalizados E insensibles Habéis mirado Hasta el día Con semblante Tranquilo y sereno La desolación E infortunio De vuestra Desgraciada patria Despertad ya Del penoso letargo En que habéis Estado sumergidos Desaparezca La penosa Y funesta noche De la usurpación Y amanezca Luminoso y claro El día de la libertad Quebrantad Las terribles cadenas De la esclavitud Y empezado a disfrutar De los deliciosos Encantos De la independencia Independencia ¿No? Sí Aparece la palabra Independencia Por primera vez No máscara de nadie No máscara de nadie Dos años antes Y bueno Este muchachito Activo Personaje De Chukisaca Va a ser Uno de los protagonistas De la famosa revolución Del 25 de mayo De 1809 Que se ha festejado Hace dos años Justamente El primer bicentenario En la hermana República de Bolivia Porque ahí comienza Efectivamente En esta zona La rebelión Cuando se producen Los alzamientos De Chukisaca En la paz De los que habla Nuestro himno Censurado Por el general Roca Cuando se Cantaba Completo Esto fue El 25 de mayo De 1809 En la ciudad De Chukisaca Cuando el pueblo Se revela Contra las autoridades Españolas Esencialmente Frente a Los intentos De Los intentos Carlotistas También Los intentos De entregar El río de la plata Hacia el reto Río de la plata A la infanta Carlota Recordemos La hermana De Fernando VII Que se había mudado Por pedido Solicitud Y obligación De cierta forma De Gran Bretaña A Río de Janeiro La corte portuguesa Está en la río de Janeiro Ella es la hermana Del rey Ella es la esposa Del rey de Portugal La hermana De Fernando VII Reclama para sí Estas tierras Ahí se produce Un gran revuelo Acusaciones De legitimidad Por todos lados Porque Porque en España Está Napoleón Porque Carlota Quiere meterse En la río de la plata Se produce Esta sublevación Y Uno de los redactores De la proclama De la Revolución De Chukisaca Es Monteagudo Y esa proclama Dice lo siguiente Hasta aquí Hemos tolerado Esta especie De destierro En el seno mismo De nuestra patria Hemos visto Con indiferencia Por más de tres siglos Inmolada Nuestra primitiva libertad Al despotismo Y tiranía De un usurpador Injusto Que Degradándonos De la especie Humana Nos ha perpetuado Por salvajes Y mirados Como esclavos Hemos guardado Un silencio Bastante análogo A la estupidez Que se nos atribuye Por el inculto Español Sufriendo con Tranquilidad Que el mérito De los americanos Haya sido siempre Un presagio Cierto De su humillación Y ruina Bueno Demoledor ¿No? Si Bueno Lo que ocurre En Chukisaca Es una Violentísima Represión Encabezada Por Nieto Goyeneche Córdoba Y Paula Sanz Los Que fusilan A muchísimos Patriotas Y En esto Tiene que ver Mucho El nuevo Virrey Llegado a Buenos Aires Cisneros Que se Debuta en esto ¿No? El sordo Cisneros Que había quedado Sordo En Trafalgar Sí Una paquetería ¿No? Quedar sordo En Trafalgar Ciertamente La famosa Batalla de Trafalgar Pero bueno Nelson perdió Algo más Que le había Oído Nelson La quedó ahí ¿No? El gran Almirante Nelson Nuestra marina De guerra Guardó luto Durante mucho tiempo Yo no sé Si sigue todavía El luto por Nelson ¿No? Pero Teníamos luto por Nelson Sí Es cierto Este El almirante Nelson Y este Que se lo puede ver Ahí en Trafalgar Square De Londres Ahí arriba Bueno Ahí en ese episodio Naval Le explota Una bala de cañón Muy cerca A este muchacho Y queda sordo Cisneros Nuestro último virrey Del Río de la Plata Sí Pero bueno Se las tuvo que ingeniar Para escuchar Los reclamos Que venían Del Alto Perú Y Hace esta Violentísima represión ¿No es cierto? Que es bueno Que recalques Porque alguien parece Viste Porque muchas veces Parece que se Cuestionara Monteagudo Por su violencia O cuando se habla De la violencia De Castelli Por ejemplo Sí Pero digamos Que la violencia No era algo De algunos pocos Que estaban De un solo lado No, no, no Además Fíjate La calidad De la sentencia ¿No? Monteagudo va preso Engrillado Y la sentencia Dice Para todos los rebeldes Capturados Por subversivos Del orden público Los condeno A la pena ordinaria De Orca A la que serán Conducidos Arrastrados A la cola De una bestia Y suspendidos Por manos del verdugo Hasta que naturalmente Hayan perdido la vida Después de las seis horas De su ejecución Se les cortará la cabeza A Murillo y Sanz Los líderes De la revolución Y se colocará La primera A la entrada Del Alto Potosí Y la segunda En el pueblo de Croico Para que sirvan De satisfacción A la majestad Ofendida A la vindicta Del reino Y el escarmiento Estos son los civilizadores Sí Ahora, ¿qué cosa? Porque Alza y Liniers Sí tienen quienes los defiendan Por supuesto Ellos no No, no, no Claro Se habla de la Del horroroso Fusilamiento de Liniers ¿No? Este Alza Efectivamente Que también Va a perder la vida En un intento Contrarrevolucionario ¿No es cierto? Sí Bueno Y por supuesto También tiene quien los defienda Esta gente Porque Estos señores Este Justamente Son los destinatarios Nieto Paula Sanz Córdoba Coyeneche Son los destinatarios De la gran campaña El Alto Perú Que organiza El gobierno Revolucionario Recordemos que una de las primeras Preocupaciones Del gobierno de Mayo Particularmente De su secretario De guerra y gobierno Mariano Moreno Es emitir una orden De la campaña Al norte Que es el mismo La misma gente Que va A fusilar a Liniers Efectivamente Porque acá lo que hay Es una gran Contrarrevolución Encabezada por Liniers Y sustentada También por estos Por estos Hombres del Alto Perú Entonces el ejército Continúa La campaña En Alto Perú Y se produce Finalmente La captura De Nieto Paula Sanz Y Córdoba Y La sentencia El fusilamiento De estos señores ¿No? Este Es interesante Que la orden De la junta La firman todos Pero siempre recae Como que La responsabilidad En el sanguinario Juan José Castelli Y en el sanguinario Mariano Moreno Cuando Se están acercando Las filas patrióticas A La zona De estado Detenido Montiagudo Logra fugarse De la cárcel Estaba en una merienda Con unas damas Un hombre muy galante Siempre Muy galante Se logra escapar Y lo primero que hace Es dirigirse A donde estaba El ejército Revolucionario Encabezado por Castelli Quien inmediatamente Lo nombra Secretario de guerra De ese ejército Se va a incorporar Y esta dupla Empieza a meter miedo Efectivamente ¿No? A los No solo a los Contrarrevolucionarios Españoles Sino también A los contrarrevolucionarios De Buenos Aires ¿No? Lea César Saavedra Y compañía Hacemos una pausa Y seguimos con Historias de Nuestra Historia La radio pública Tiene historia Te la cuenta Felipe Piña Hacemos una pausa La radio pública Tiene historia